Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Episodio 1. Tecnoarte. Episodio 1. Tecnoarte. Episodio 1. Tecnoestética. Un modo de reflexionar e ir un poco más allá de la simple oposición técnica-arte con la cual a veces se articulan algunas cuestiones en la cultura contemporánea. Toda tu investigación, los autores, las autoras con las que trabajas, un poco van en un sentido contrario, tratando de mostrar, si no la conjunción, al menos la complementariedad entre un cierto devenir técnico y un devenir estético que está imbricado en eso. Queríamos que hables un poco de esa parte de tu investigación. Bueno, gracias primero por la invitación. Me parece que es un tema muy interesante de la tecnoestética porque creo que para alguien que escucha tecnoestética, no leyes nada, ¿qué es lo que remitiría? Remitiría a que hay una estética de las cosas técnicas o que hay una forma técnica de la estética, pero uno no asociaría la estética con la técnica, ¿no? O sea, la estética es algo que puede ser, en sentido común, algo que puede ser un adorno o algo que tiene que ver con alguna idea de belleza o alguna idea de eso. Lo estético es estético o no es estético. Si uno hurga un poco más, en realidad la estética es un discurso sobre el arte, pero el arte no siempre fue el mismo ni existió siempre la estética. No sé, los griegos no tenían una estética como la tenemos nosotros. Los griegos, por ejemplo, tenían una idea de tecne, donde la idea de tecne suponía lo que nosotros llamamos como arte o lo que llamamos como técnica también. Y eran al mismo tiempo, y de hecho de ahí viene la palabra técnica, de tecne. Entonces, hay una primera cuestión que pone en crisis o pone en discusión la palabra tecnoestética, que es, si la estética se remite al arte, pero la técnica no es el arte, ¿qué quiere decir? Decir una tecnoestética o una estetotécnica, ¿no? Y ahí hay varias cuestiones. La primera es que creo que todo el siglo XX, con las vanguardias y el siglo XXI, en realidad con el avance tremendo de los dispositivos tecnológicos al servicio de instituciones artísticas, de la creación de obras, eso vino a poner en crisis la división tradicional que cualquier persona creo que con el sentido común entiende. Entiende que un cuadro de Van Gogh es arte, pero no sé, un non-fushible token elaborado por una inteligencia artificial no es arte, ¿no? Por ejemplo, va extremando la cosa. Ahora bien, eso es porque nuestra idea de estética está pegada a una idea de arte que está desligada de los objetos técnicos. O sea, pensamos que los objetos técnicos son los que tienen utilidad, los que están vinculados con la producción o la prestación de algún servicio, o sea, un auto. Un auto no puede ser algo estético porque es algo útil. Sin embargo, tiene estética, el auto tiene un diseño. Sin embargo, el diseño mismo es pensado como un agregado del auto. No se piensa que el auto es un objeto estético en sí, como tampoco se piensa que el cuadro de Van Gogh es un objeto técnico en sí. Es un objeto estético que fue generado por algunas técnicas, las técnicas de pintura de Van Gogh. Por ejemplo, hay un autor que se llama Gilbert Simondon que acuñó este término tecnoestética y lo hizo de una manera bastante divertida porque en realidad era una carta que le envió a Jacques Derrida en el año 82 y que después terminó siendo llamado sobre la tecnoestética. Pero fue una carta, ¿no? El tipo no era un texto que él quería escribir. Y en ese texto, él presenta la idea de tecnoestética con esta hipótesis. Los objetos técnicos son estéticos y los estéticos son técnicos. Entonces, primera cuestión, el arte queda ni en el medio. Si la estética es el discurso sobre el arte, pero el arte ya no está deligado de lo técnico, el objeto estético no es un objeto de arte, sino que también puede ser un objeto técnico. A partir de ahí, él dice, hay una estética que es técnica. Y los ejemplos que dan no son los que podríamos suponer, como sería, qué sé yo, bueno, eso, una inteligencia artificial que hace un cuadro, que sería el ejemplo que, bueno, es una entidad técnica, hace arte, por lo tanto hay una tecnoestética. Sigo que el ejemplo que da son ejemplos completamente contraintuitivos. Por ejemplo, el placer que se siente al apretar un tornillo tirafondos en una pared. O el momento en el que el pincel del pintor se posa sobre el lienzo y se siente como la resistencia del lienzo, el sonido. O sea, da una cantidad de ejemplos donde es como, en realidad, termina siendo la estética de la vida cotidiana, en tanto está afectada por hechos técnicos. Ahora, en ese desplazamiento, digamos, que Simondón hace, y ya te voy a preguntar por autores y autoras que en Latinoamérica o en Argentina trabajan también en ese sentido, pero digo, en ese desplazamiento que se produce tanto de la palabra técnica como de la palabra estética en Simondón, ¿cómo pensás que podríamos repensar una posible definición de arte? Porque tal vez el riesgo es que ese desplazamiento lleve a una disolución absoluta de la práctica artística y finalmente se pierda en el interior de un movimiento de homogeneización neoliberal que tiende a borrar cualquier diferencia. Bueno, ahí hay como, hay que como discernir dos o tres capas, ¿no? Yo pensaba en el mingitorio de Ullam. Era una denuncia a la institución artística. Es decir, esto no es arte, un mingitorio no es arte, pero yo lo pongo en un museo para hacer arte. Por lo tanto, ¿qué definimos como arte? El arte lo define el artista, o sea, que firme, y el arte lo define el hecho de que una institución lo sancione como arte. Pero no es arte en sí, ¿no? Eso también es como, entonces uno dice, es arte lo que hizo Ullam y uno dice, no, es una provocación, en serio. Es arte, es una provocación. Ullam diría, no, bueno, es arte, porque para mí la definición de arte no tiene que ver con una idea de obra, con una idea de genio, de talento, de algo que emerge por sí mismo como algo artístico. Entonces, mucho antes de la mercantilización completa del arte o el ingreso del arte en un montón de negocios, incluso de negocios turbios, de lavado de dinero, mucho antes de eso, si uno se detiene en el momento Ullam, o en el momento Warhol, cualquier momento del siglo XX, es esta idea de que ya no hay arte, si por arte tenemos que buscar obra, genialidad, talento, dominio de una técnica específica. Sí, las categorías clásicas de la modernidad artístico-estética. Claro, y cualquier idea estética sobre eso. La estética admitió eso. La estética misma se hace cargo de ese discurso sobre el arte y dice, che, sí, la verdad no podemos tener una idea de arte perimida, según la cual. Pero creo que es cierto lo que planteas acerca, o lo que yo interpreto, lo que planteas acerca de que el problema que tiene eso es que entonces el viejo problema puede tener cualquier concepto, cualquier idea. Si todo es arte, entonces nada es arte. Por lo tanto, ¿para qué seguimos hablando de arte? Exacto. Ahí yo creo que todavía no estamos, para mí no estamos viendo el último movimiento respecto de eso. O sea, creo que todavía vivimos en la estela de ese primer abordaje crítico de la estética del arte que es de Ushampa, Warhol y todas las vanguardias, la primera, la segunda, las terceras. Y sobre eso se sobreimpone el problema de la técnica. Porque efectivamente sí hay una transformación enorme en el mundo artístico, digamos hoy, que tiene que ver con la imbricación con la tecnología. Es, qué sé yo, caso, bioarte. Uno toma el caso del bioarte. El bioarte es arte que sólo es posible. El bioarte contemporáneo, el biomedial, el que agarra, no sé, conejos, bacterias y árboles y los convierte en un objeto artístico, un objeto estético y una obra de arte. Quienes hacen eso son conscientes de que no son artistas en el sentido clásico del término. Y también está claro que esa obra de arte no es una obra de arte en el sentido clásico del término. Pero lo que es fundamental es que todo eso es, en la mayoría de los casos, no en todos, es imposible sin la intervención masiva, no ocasional, ni no episodica, de la técnica, de una tecnología, de un laboratorio. Sí, también lo que me parece, bueno, varias cosas me están empezando a resonar, digamos. Por un lado, el pensamiento de Drica Fischer-Lichte, digamos, que viene a decir, bueno, ya no hay objeto artístico, hay experiencia estética. No hay genialidad, no hay objeto, entonces no hablemos ya de obra de arte y el arte se remite a ser un tipo de experiencia específica, tal vez en el interior de los procesos técnicos, ¿no? Entonces eso podría ser una salida, pensar la artisticidad como un tipo de experiencia específica en el interior del movimiento técnico. Pero también, y esto me interesaría preguntarte y saber cómo lo ves vos, esas oposiciones también se manejan bajo la ilusión de que la técnica siempre es lo mismo. Claro. De que la técnica, o sea, parece que, bueno, el arte sí puede aparecer o desaparecer, pero la técnica siempre se va a mantener igual. Y un poco lo que me parece vos apostás e investigás en la línea de Simondón y de otros autoras y autores, es que tampoco la técnica es un concepto estable, sino mantendríamos una especie de idealismo metafísico en torno a qué es la técnica, ¿no? Claro. Piensa en el famosísimo libro de Simondón, el modo de existencia de los objetos técnicos. O sea, también la técnica está sujeta a esas variaciones. Claro. Es que en realidad yo creo que la idea de arte y la idea de técnica como ideas estables son quizás ideas que la propia modernidad trató de poner en, ¿no? Trató de dejar fijas. En todo caso, dejar fijas. Porque el arte no fue siempre el mismo, la técnica no fue siempre la misma, pero es cierto que, la verdad, discurso fuerte sobre la técnica como un saber propio con algo específico es de la modernidad. Los griegos no tenían un discurso sobre la técnica, los aztecas no tenían un discurso, una teoría sobre la técnica. Eso surge, realmente surge con la revolución industrial. Entonces ahí lo que surge es la idea de utilidad y la idea de que hay una especie de saber propio de las máquinas y de cómo se hacen máquinas y cómo se hacen dispositivos técnicos que autonomizan la definición de lo técnico como útil. Algunos lo asocian al tema de, que obviamente no es así, que es la aplicación del conocimiento científico. O sea, sería imposible pensar a la técnica moderna sin la ciencia moderna. Entonces eso le da una especie de especificidad a la técnica moderna, pero una especificidad que es como hiperbolizada después y es pensada como lo que vos decís. La técnica es siempre la misma, con lo cual la noción de arte puede cambiar y la noción de técnica no cambia en tanto la técnica tiene que ver con la dimensión práctica de la existencia, con la dimensión útil de la existencia. Y en ese sentido podría ser consistente con, digo, si el problema del arte y la estética es algo así como implosionar en sus propias intenciones, por ahí esta idea de experiencia, reemplazar la idea de obra por la de experiencia de autor es válida. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con la técnica? En lugar de pensar que la técnica es algo útil o algo práctico o algo que depende de lo científico, ¿por qué no pensar que lo técnico también puede ser una experiencia? Si tenemos que lo técnico puede ser una experiencia y lo artístico puede ser una experiencia, entonces a lo mejor tenemos una relación diferente entre arte y técnica donde no se vuelven mutuamente dependientes. Porque, por ejemplo, en el caso del bioarte, es bastante común escuchar en los análisis que, bueno, en el fondo es gente jugando con hechos técnicos y a eso lo llaman arte, como experiencia. Pero lo que no se ve, y eso más o menos yo lo he visto con algunos, incluso con gente que trabaja en biología molecular, en tanto biólogas y biólogos, o sea, desde el lugar del saber, desde el lugar de la ciencia, desde el lugar de la utilidad, que muchas veces la experimentación, y sepan la palabra experiencia, tenemos la palabra experimentación. Exacto. En la experimentación no está claro qué es lo útil y qué es lo no útil, y no está claro que lo estético no sea útil. Esto es que, concretamente, que hay cuestiones del bioarte que pueden ayudar a definir cuestiones biológicas para el discurso científico. Porque es un tipo de experimentación que no está regido por ciertos parámetros o límites. Porque, a ver, la experimentación científica tiene parámetros y límites dados en general por la institución científica, quién te da fondos para investigar qué. Y entonces vos buscás eso. En la biología molecular, ¿qué busco? ADN. Busco determinar algo en el ADN. Ahora, ¿qué pasa si de pronto, en lugar de investigar ADN, investigo sobre proteínas, sobre sistemas de interacción entre moléculas? Y ahí se abre el campo de experimentación. Y de pronto un artista, o un artista, artista, ¿no? Ahora ponemos comillas, artista, que haría una obra relacionada con una técnica de biología molecular, que es una secuenciación, un corte de proteínas, lo que fuere, por ahí da un resultado que no estaba previsto en ninguna experimentación desde la institucionalidad científica. Y entonces se puede transformar en ciencia, del mismo modo que lo que hace la ciencia se puede transformar en arte. Quería hacerte dos preguntas, una relativa a lo último que estabas diciendo, y otra retomando una idea anterior, digamos, de tu última respuesta. Empiezo por la última, que me parece súper interesante en el contexto de nuestro trabajo acá en la Universidad Nacional de las Artes, porque, bueno, en la maestría de la investigación en artes nos confrontamos al problema de qué es investigar en artes, finalmente. Y eso a su vez tiene como dos problemas. No sabemos qué es el arte, no sabemos cómo existe el arte, en esta idea de que las fronteras de lo artístico parecen que se van disolviendo, que ya no tiene que ver con la producción de un objeto, de una cosa, sino de una experiencia. Y entonces, ¿cómo investigar esa experiencia? ¿Cómo darle sentido heurístico, ya no de conocimiento, pero sí cómo crear una heurística que permita transitar en el interior de esa experiencia, de esa experiencia de artisticidad? Eso me parece que me gustaría escucharte a ver si alguien viene y te dice, bueno, ¿y entonces qué es investigar en artes? ¿Vos qué podrías decirnos en relación a eso? Y vinculado a esto, a partir de lo primero que estabas diciendo, es pensar esa idea de experiencia estética a partir de una polaridad, que es lo que a mí me interesa hacer, que es una idea que yo traigo de Deleuze, de Gilles Deleuze, una polaridad técnico-artística, digamos. Pensar la experiencia estética, no como una oposición entre técnica y arte, sino como una tensión polar, como dos polos que, a lo Apolo y Dionisos, la experiencia estética no puede existir sino en el interior de esa tensión polar que mantiene dos cosas al mismo tiempo en un combate, digamos. Si pensás que es así, y me acordé de esto por una cosa que vos decías, que me remitió a una cita de Deleuze, en Lógica del Sentido, que dice, la estética está atravesada por una dualidad desgarradora. De un lado designa las condiciones de la experiencia real, de otro lado las condiciones de la experiencia posible, y la obra de arte lo que trata de hacer es unir las dos cosas como experimentación. Claro. Nada, me quedé rondando en eso. Entonces, si podríamos pensar estas cosas en el interior de un proyecto de investigación en arte, digamos, ¿cómo podríamos articular una defensa de la investigación en arte en el momento en que las artes parece que se están disolviendo, no? Sí, creo que además con un peligro muy grande, que es ahí sí lo que este autor, un autor se llama Evgeny Morozov, que ahora, Evgeny, Ebe, corta, G, o como se escriba ese, Eugenio en ruso, Morozov, que llama como el solucionismo tecnológico. Claro. Y que es la idea de que en realidad ahora todo lo pueden hacer los artefactos técnicos, básicamente los dispositivos digitales. Y, por ejemplo, hoy en este preciso instante, o en esta época, estamos completamente tomados por esta cuestión del crecimiento de la inteligencia artificial, que parece que todo lo puede, por lo tanto nada lo puede, por lo tanto hay que volver a definir. O sea, estamos en un momento, en ese sentido, lo voy a decir así, de manera muy poco académico, tonto, torpe. Es un momento tonto y torpe. Porque efectivamente hay una tendencia a pensar que como las máquinas ahora todo lo pueden, digo, las máquinas, los dispositivos digitales, digo, la cuestión técnica en general, entonces podemos delegar todo eso alegremente, porque total lo pueden hacer. Entonces después atrás viene la discusión, ¿no? Como en los comités de bioética, cuando hacen biología en volcuras, vienen atrás los humanistas diciendo, uh, bueno, pero hay que ver, porque eso no sabemos si es arte, si no es arte. Y en realidad casi que no importa igual en la vida cotidiana. Entonces, respecto de eso tenemos, hay dos capas. Respecto de lo que vos planteás, ¿cómo defender la idea del campo del arte o de lo artístico como un campo de investigación? Parece que hay una forma relativamente simple de pensar lo que es la ciencia tampoco es la ciencia. Y el ejemplo este que yo daba en la relación entre biología sintética y bioarte es muy claro. O sea, los científicos usan, científicas y científicos usan como criterio de validación de experimentación experiencias que no son del orden de utilidad, que serían artísticas. Por lo tanto, digo, qué sé yo, experimentá con pelotitas de bacterias y ponele, pelotitas con bacterias, y ponele un, no sé, un gen de, para que sean fosforescentes y no sé qué, y de pronto ocurre algo que desde el ámbito de la biología molecular no estaba previsto. Bueno, eso es porque la investigación, eso es porque la investigación en ciencia hoy es experimentación. Quizás siempre lo fue, pero ahora es mucho más claro. Sobre todo en campos como la biología. Es muy claro. No es que están sabiendo lo que están haciendo o están poniendo a prueba hipótesis. Están viendo qué onda. Sí, la ilusión del método científico no tiene cabida en este ámbito de experimentaciones biológicas, moleculares, etcétera. Esto te lo digo con conocimiento de causa porque trabajo con biólogos moleculares que empezaron a ver al bioarte como una experiencia interesante para pensar los límites de su propia disciplina. Porque en el fondo, justo el tema bio es un tema central porque introduce un tema, una palabra que no metimos, que es vida. Entonces, ¿qué pasa? Se da un caso que es notable. Una obra de arte, entre comillas ya, ¿no? Bioartística, o sí, de bioarte, es una obra que no se termina porque depende de su realización, del carácter vivo de aquello que se está haciendo. Entonces, ¿de qué depende? No depende, yo pinto un cuadro, el cuadro ya está. Y después es los discursos sobre el cuadro, quien quiera, o sea, se habla todo sobre el cuadro, pero el cuadro sigue siendo el mismo. Una bacteria que hace cosas, hace cosas porque está viva y porque hace cosas. Entonces, es una obra que se está haciendo. Bueno, eso puede ser trasladable a una máquina. ¿Por qué pensar que una inteligencia artificial es una obra que se termina? Es una obra que no se termina, que entra dentro de una especie de cinta de transformación sin cesar. Entonces, acá el asunto central es pensar que, así como al principio dijimos, ojo que técnica no es algo constante a lo largo del tiempo, arte tampoco, ciencia tampoco. Y que los criterios de objetividad, del método científico, todo eso es algo que está muy bueno enseñarlo como manuales, no funciona así, no es la práctica científica, no funciona así. Tiene que, obviamente tiene que mostrar resultados, porque depende de, o sea, vos tenés que investigar algo que tenés que lograr y si no, no te doy plata para la investigación siguiente. Pero en el medio de eso, creo que la palabra experimentación es lo que une todo eso. Porque uno dice, experimento científico, experiencia artística. La experimentación es lo que une al experimento con la experiencia. Y eso es lo que creo, es una de las maneras de interpretar esta cuestión de Deleuze. Es, lo estético, como ya no depende del arte como discurso autónomo, como forma autónoma de existencia respecto de otras formas, más bueno, ¿cuál es una dependencia del arte? La técnica. ¿Cuál es una dependencia de la técnica? El arte. Entonces, ¿qué es la experimentación? Vivir esa tensión. No, y también porque en lo que está jugando en Deleuze y en lo que vos estás diciendo, es también ese otro sentido de la palabra estética que no está vinculado a una teoría del gusto ni a una reflexión en torno a la belleza, sino a una cierta politicidad de lo sensible. Y si querés decirlo de un modo más brutal, a una política de la vida que está inscrita en la estesis como condición sensible de lo que aparece, digamos. Entonces, la técnica y el arte estarían disputándose la condición sensible de un aparecer. No estarían discutiendo otra cosa, digamos. Sí, o más bien pensaría, hay experimentaciones que indican que esa distinción entre arte y técnica no existe, mientras que nosotros seguimos manteniéndola a veces conceptualmente, teóricamente, para pensar. Entonces, para mí sería muy útil, para defender la idea de investigación en arte, decir, miren, nosotros hacemos investigación tal como hace la ciencia, porque ni la ciencia es lo que era, ni el arte es lo que era. O sea, entonces uno puede ver ejemplos como este que acabo de decir, o para mí es importante el tema de la cuestión de las máquinas, ¿no? Porque como hoy está de moda decir eso, pero entonces que no hay arte porque si todo lo puede hacer un dispositivo técnico, por lo tanto no es arte, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Es arte. Siempre y cuando, digo, a ver, ya habíamos resuelto que arte no tenía que ver con una obra ni con un talento, listo, aprovechemos eso. Lo que pasa es que yo creo que ahí el problema que tenemos es que hay capas diferentes. Yo el otro día fui con mi hija al Malva, y cuando miró el cuadro negro de Ligia Clark, dijo, dale, esto no es arte. Y eso que ella tiene una sensibilidad, o sea, le encanta pintar. Y después fuimos, ve este ejemplo, y después fuimos a ver la exposición de Julia Kosice en el mismo... Entonces era arte con acrílicos, agua, luz y todo el juego ese. Estoy olvidado, Leti, pero escúchame, ¿por qué vos pensás que esto es arte y lo de Ligia Clark? No. Y ella dice, bueno, pero porque lo que hizo Kosice, lo hizo él, es muy difícil de reproducir. En cambio, lo de Ligia Clark, yo agarro un cuadro, es lo mismo, ¿eh? Entonces le digo, bueno, pero... Dice, no, no, no me importa, ella puede ser una genia, pero lo que hizo es completamente reproducible por cualquiera. Le digo, bueno, entonces tu idea que estás manteniendo es que hacer algo que sea único. Sí, algo que sea único. No tenés por qué vos ser único, pero sí lo que haces. Me parece interesante. Pero lo que digo que... Pero por qué quiero señalar esto, porque me parece que tenemos capas. Hay una primera capa donde efectivamente arte es la genialidad de Van Gogh y no salimos de ahí. Claro. Entonces, a esa capa todavía no le llegó, y probablemente nunca le llegue, todo lo que dijimos antes sobre el mingitorio de Duchampi, Andy Warhol y eso. Después tenés la capa, Andy Warhol. Después tenés la capa técnica, la capa de cómo se piensa el problema técnico. Y después, en un cuarto nivel, tenés la capa que estábamos diciendo nosotros de pensar la experimentación como aquello que es una experiencia de experimento. Y probablemente el problema que tenemos para justificar ante el público en general, por ejemplo, la idea de investigación en artes, es que muchas veces esas capas no se comunican, no es difícil encontrar un denominador común ahí. Ahora, en esto último que venís diciendo, me parece que aparece un tema que es importante también para nosotros desde la Universidad Nacional de las Artes y para la maestría, que es un sentido de politicidad que está dando vueltas en el interior del neoliberalismo a la hora de definir la vida. Habría como una tendencia o una tentación a una solución tecnológica, una reducción de la vida a un sistema de cálculos técnicamente decidido de antemano, y entonces, claro, ya no tendríamos nada para hacer. Entonces, lo sensible, la estesis, cae en el dominio técnico y es calculada de antemano y no hay nada para hacer ingresar ahí. Y en el otro polo, la artisticidad, tratando de discutir ese supuesto cálculo anticipatorio, previsible, preaudible, predecible, en el cual la técnica quiere reducir la vida. Me parece que hay algo del neoliberalismo que se está jugando, o de nuestro agenciamiento neoliberal, que se define en torno a cómo politizamos los sensibles, es decir, bajo la mirada de un solucionismo técnico o bajo la mirada de una inesparabilidad artística, por decirlo de alguna manera. Y ahí hay varias cosas, porque también uno, ahí lo que también se podría pensar es que la calculabilidad no es lo único propio de lo técnico. Esa es una postura clásica de Heidegger, de Martin Heidegger para adelante, es clásico. Pensar que hay una oposición entre lo que es calculable o que no, y que la técnica es lo calculable, por lo tanto lo artístico nunca lo estaría. ¿Cuál es el problema de eso? Que mantiene una distinción entre arte y técnica que no nos sirve. Vamos a pensarlo al revés. En realidad las tecnologías, sobre todo las de información, pueden crear, porque el cálculo es uno de sus niveles de funcionamiento, no es el único. De hecho, técnicamente lo que ocurre hoy es que la inteligencia artificial está de moda porque la cantidad de provisión de datos es tan grande que, de alguna manera, puede reemplazar tendencialmente lo que seres humanos podemos hacer por intuición. ¿Por qué? Porque la intuición que es hacer algo con muy pocos datos. No tomás una decisión. No la tomás en base a... Pero, por ejemplo, yo el otro día leí un texto de un tal Joseph Fogl, B corta OGL, que planteaba que hay algo interesante que, por ejemplo, la relación neoliberalismo-tecnología digital. Es clarísima. Hay un punto donde dicen, como ahora toda la información está disponible, los mercados son transparentes y limpios. Porque lo que hacía que la mano invisible del mercado no funcionara era que los agentes del mercado no tenían la información suficiente. Ahora, con los dispositivos digitales se soluciona. Claro. Y la consecuencia política muy directa de gente como Hayek, por ejemplo, es, ok, entonces no necesitamos, para gobernar, pasar por estas cosas tan molestas como la democracia, la institución, el hecho de que la gente vote, porque tenemos el modo de generar una especie de control automático y transparente de la sociedad vía la tecnología. Entonces ahí vos lo que tenés es un uso político clarísimo de una tecnología al servicio de, digamos, o relacionado con una forma neoliberal que lo que quiere imponer es que... Lo que quiere imponer es la idea de que todo es calculable, que nuestra vida entera es calculable y que nosotros tenemos que vivir nuestra vida calculando. Frente a eso, la politicidad de la experiencia consiste en que eso no se... Porque lo calculable no es todo, pero no por una oposición a algo auténtico o inauténtico. Lo calculable forma parte de... Simplemente no es lo único. Entonces en ese sentido ahí quería recuperar una idea que, digamos, de una investigadora argentina que se llama Clavia Cossack, con quien yo juntamente trabajaba, digamos ahora que juntamente se jubiló, pero bueno, seguimos trabajando siempre con ella. Tiene la idea de tecnopoética. Nosotros decimos tecnoestética, tecnopoética. Y ella, usando muchos ejemplos de obras de arte latinoamericanas, pero sobre todo de una conceptualización en torno a que... La idea de que hay tecnopoéticas, o sea, hay poéticas relacionadas con la tecnología, pero que tiene que ver con la técnica como creación. La idea de técnica como creación te lleva a un lugar diferente a la técnica como cálculo. Hablaste de Claudio, para ir terminando, te pediría que si nos puedas hacías una pequeña cartografía, un mapeamiento de artistas o pensadoras, pensadores, que te acompañan o en los cuales vos te fijás para ir desarrollando estas investigaciones, como para que aquella o aquel que se interese en continuar alguna de las líneas de tu trabajo pueda leer, pueda acercarse, mirar por YouTube. ¿Qué nos recomendarías, dentro del ámbito argentino, latinoamericano, a qué nos podríamos acercar para seguir trabajando estas líneas? Uh, es complicado. Claudia lo sabría mucho mejor. Bueno, hay un artista mexicano llamado Rafael Lozano Hemmer, que es impresionante lo que hace en términos de obras artísticas que son a la vez tecnológicas, pero que también son como profundamente de la vida cotidiana. Y después en el ámbito del bioarte, en el ámbito, por ejemplo, de cuestiones de bioarte, hay mucha gente trabajando en este momento en América Latina. Se me ocurre Giselle Beigelman en Brasil. En Chile ahora, qué tremendo, pero se me escapan los nombres y eso que estudié para venir acá. Pero hay como un montón de... Para buscarlo sería como arte digital, por ejemplo. Uno de los campos más importantes es el arte digital y la literatura digital. Otro campo para investigar es el bioarte. Digo que en esos aparecen como los... Digamos, en una breve búsqueda aparecen los artistas. Pero, digamos, yo a los que más me interesan, a los que más sigo es a Rafael Lozano Hemmer, que además estuvo aquí en Argentina dando un taller muy interesante. Y además creo también que este tipo... Es cierto que en los países del norte global esto es más probable de hacer porque hay una institucionalidad que lo permite. Tenés laboratorios de bioarte. Acá no tenés laboratorio de bioarte. De hecho, acá en bioarte, me acuerdo ahora que hubo un... Ay, sí, todavía. Joaquín Fargas, que hizo el laboratorio de bioarte en Argentina intentó instalarlo como un gran polo parecido a los que se hacen en el norte. Y bueno, no se puede porque no tenés ningún capital que quiera invertir en eso. Ahora, vuelvo sobre esto. ¿Por qué los capitales invierten en esto? Invierten en laboratorios. Porque eso es investigación para ellos. Entonces vos, fíjate, nosotros estamos tratando de defender la idea de investigación en artes cuando en realidad vos tenés un montón de capitales que están dispuestos a invertir. Entonces, ahí ya está la demostración. O sea, para el sentido común está la demostración. De hecho, no es que estamos defendiendo, no sé, algo que hacemos nosotros y que es caprichoso y que no sirve para nada y que no tiene utilidad, sino que fíjate que esa utilidad está siendo buscada. Pero no para defender, no para nosotros incorporarnos a la idea de utilidad, sino para discutirla. Para decirle, mirá que la nación de utilidad tiene que ver con la nación de creatividad. No es que la creatividad es inutilidad y la utilidad está desprovista de creatividad. Y ahí pasa por la cuestión de la experimentación. No, perfecto. Como un modo de tensionar y no de oponer esos términos que articulan el pensamiento, ¿no? Nada. Muchísimas gracias, Pablo. Te agradezco mucho. Nada, la posibilidad de pensar con vos y con tus investigaciones, estas derivas del pensamiento contemporáneo para rearticular un sentido propio de la investigación en artes que, como dijiste recién, pongan en discusión los términos con los cuales a veces se rechaza al arte como una posibilidad heurística de producción de saberes y alternativas políticas para la construcción de una sensibilidad no capturada por, entre comillas, como decís vos, una idea banal de calculabilidad. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes, la verdad. Bueno, estuvimos con Pablo Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!